El Expedicionario del Desierto Blanco es una distinción que reconoce a todas las personas que han realizado campañas invernales en la Antártida. A las mismas se les otorga el diploma de honor en tanto se considere que poseen las más altas condiciones de valor, sacrificio y abnegación. Y así con la información que nos brinda este Ladato, empezamos hoy con Antártida para principiantes. Este espacio donde nuestro compañero Cristian Lorenzo aborda todas esas cosas que siempre quisiste saber sobre la Antártida y por ahí no sabías dónde preguntar o dónde buscar. Te saludamos de vuelta, Cris, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Nunca había estado en esta radio, así que muy cómodo y descubriendo un poco la tecnología que está alrededor de un programa de radio. Así que, bueno, muy contento. Les agradezco también la posibilidad que me dieron de poder participar durante este ciclo, que se pone cada vez más bueno y mucho más cuando tenemos que interrumpir el ciclo y es el último programa. Sí, es cierto. Se hizo corto, ¿no? Como que se pasó rápido. Sí, sí, se pasó rapidísimo. Sí, ya estamos en el último y, bueno, recordar nuestro primer programa, ¿no? Con todas las expectativas, porque era un desafío muy grande para nosotras, que no habíamos incursionado nunca en el tema radial. Así que está buenísimo. Bueno, ojalá que esto sea el puntapié para varios proyectos. Sí, no, estaría buenísimo. Y a esta altura creo que ya del recorrido también podría ser interesante recuperar algunas ideas básicas que fuimos como para entender un poco el contexto de cuando hablamos de China. China. Claro. No sé, ¿qué se imaginan ustedes cuando suena esa palabra China? Potencia mundial. Y sí, a mí también se me ocurrió lo mismo. Lo primero. Potencia mundial. Claro, y como potencia mundial, un país que claramente debe tener una política antártica bastante activa. Es como que yo pienso en China y pienso en un país que no deja ningún cabo suelto, ¿no? Como que tiene un plan de acción para cada dimensión de la vida humana. A mí me pasa eso con China, ¿no? Con un nivel de planificación muy refinado. Sí, tal cual. A mí se me viene esa idea, es sumamente de sentido común. Claro, no, pero está bien. Y esa idea del sentido común, de esta idea sobre China, ¿la pensás como, o la piensan como algo muy alejado de la realidad cotidiana de Tierra del Fuego? No sé, no, no creo que sea desde ese punto de vista. Sí desde el organizativo, no. Por lo menos a mí me parece, ¿no? Como dice Sabri, el tema de la planificación, ¿no? Como todo, como muy encuadrado. No sé, porque por ahí sí lo hubiese pensado en un primer programa. Decía que sí, que hay una instancia totalmente abismal entre China y, por ejemplo, Argentina. Respecto a la Antártida, ¿no? Siempre hablando sobre eso. Pero después con todo lo que fuimos viendo en todos los programas, además de las columnas y los entrevistados y entrevistadas, como que pudimos ver que hay diferentes acciones en términos de política respecto a la Antártida y que están concatenadas, ¿no? No es que es una acción por ahí. A mí me dio insipresión. No es que hay una acción totalmente aislada por un lado y después por el otro. No sé. Sí. Yo lo que veo es que la particularidad que tiene la política antártica, es decir, vamos a hacer un ejemplo muy clásico. O si tienen computadoras, lo hacen en la computadora. Si tienen diarios, lo hacen en el diario. Pero abren el diario y empiezan a dar vueltas a las páginas y aparecen noticias permanentemente de la realidad política, económica, social. Y esas noticias todos los días van cambiando. Bueno, en materia Antártida, en todo lo relacionado a la Antártida, tiene como otra velocidad, es otra inercia. Claro. Pero esa aparente lentitud, en realidad... Claro, aparente. Exactamente. Esos movimientos de piezas que hoy pueden parecer imperceptibles, pero que en un escenario futuro donde las reglas pueden llegar a cambiar, eso sí puede llegar a tener otro sentido. Claro. Entonces hay como una importancia estratégica de ese movimiento casi imperceptible o cotidiano en el sentido de que se reitera todos los años y que ya puede pasar como desapercibido que alguien tenga determinado comportamiento. Claro. Que está obviamente encuadrado dentro del marco institucional que corresponde. Pero bueno, ahí me parece que hay una primera distinción en cuanto a la inercia y a la velocidad de los acontecimientos en la Antártida. Y respecto, hiciste mención de China y de Argentina, como una super primera distinción, tenemos la historia de los países con respecto a la Antártida. Claro. Nosotros digamos que vamos a un paso más adelante en ese sentido. Tenemos mucha más historia. Porque hay mucha más historia. Exactamente. Entonces, eso me parece que, retomando los programas pasados, me parece que es un punto a tener en cuenta. Y es la vinculación histórica que tiene Argentina y de presencia en el continente blanco, que China no la tiene, pero la tiene en términos mucho más recientes. Recién en los años 80 es cuando, en la década de los 80 es cuando China se empieza a acercar y a involucrar y participa del sistema del Tratado Antártico. Claro, hace nada. Claro. Re poquito. Re poquito tiempo. En comparación a, digo, a la trayectoria argentina de 1904, ¿no? Exactamente. Y después, ahí me parece que hay otro tema súper interesante, y es que estos países, estamos hablando de China en particular, pero podemos hablar de cualquier otro país, asumen compromisos internacionales. Esto es como si fuese un gran club, donde hay un montón de partes, y acuerdan, tienen diferencias, y acuerdan. Pero cada uno, si lo pensás en una unidad, tienen su propia cultura. Claro. Entonces, la cultura china, o su propio régimen político, es muy diferente al de la Argentina. Al de la Argentina, claro. Entonces, a mí me parece súper interesante pensar la Antártida como un espacio de encuentro de culturas. Claro, sí. Donde obviamente hay acuerdos jurídicos internacionales que son vinculantes. Pero me parece que también, esto con Sabri lo habíamos visto en un seminario en la universidad. Ah, sí, Sabri comentó en varias oportunidades en la radio del seminario. Que hay múltiples formas, múltiples formas, de acercarse a la comprensión de los aspectos sociales de la Antártida. Entonces, creo que la cultura, y esto va para, digamos, los estudiantes de ciencias sociales en general, creo que tienen un campo súper interesante para investigar a otras culturas. En la forma en que se están vinculando a la Antártida y en la forma en que lo están comunicando. Y que de alguna manera, lo que habíamos planteado también en todos los programas, ¿no? Esta cuestión de qué se hace de las ciencias sociales sobre la Antártida, ¿no? Que por ahí uno en el sentido común, digo la mayor parte de la gente, lo primero que piensa, siempre lo decimos, ¿no? Lo primero que piensa sobre la Antártida es hielo, agua, pingüinos, que está bien, es una parte constitutiva muy importante, pero también tienen que ver cuestiones de la dimensión social, de la dimensión política. Y vos estás yendo acá a una cuestión de, bueno, la cultura de los países que participan, por ejemplo, del sistema del Tratado Antártico, que tienen una política antártica específica, ¿no? Es muy interesante y muy importante. Y además la forma, creo que, me parece que también para destacar, es la forma en que lo comunican eso a sus ciudadanos. Total. Por ejemplo, digo, para ir, digamos, cualquier persona que esté escuchando este programa de radio, si tiene acceso a internet, lo puede hacer, puede buscar en YouTube algún video sobre la Antártida. Y bueno, Argentina tiene, por ejemplo, toda una serie de episodios que se llama Paseo Antártica, que es muy reciente. Bueno, en esos episodios, uno puede analizar qué es lo que está comunicando. Es decir, desde las narrativas audiovisuales, empezar a estudiar la Antártida y el mensaje que se está construyendo con eso. Porque también se está construyendo un sentido común respecto a la Antártida con ese mensaje. Claro. Y ahora que lo mencionás, también el otro día habíamos... El otro día, no me acuerdo qué programa, ya claramente, habíamos charlado sobre otro documental que había hecho la TV Pública Argentina, que se llamaba Argentinos en la Antártida. También, que lo que hacían eran cinco como microprogramos, por así decirlo. Lo enfocaban desde, justamente, la narración de un personaje específico. Un docente, una persona que trabaja en logística, un científico, alguien que trabaja en las fuerzas armadas. Y también me parece que es muy interesante con lo que vos decís, ¿no? Pensar cómo se construye ese sentido de la Antártida o esa imagen de la Antártida. O imaginario, ¿no? Claro. Y esto, ahora lo estoy recordando, que en este seminario que habíamos comentado, y en pensar las ciencias sociales en la Antártida, también habíamos hablado sobre esto, porque la imagen que Argentina, y generalmente, históricamente construyó respecto a la Antártida, está muy vinculado a los militares. Sí. Es como lo primero. Sí. Total. Y en estos episodios aparece la figura de los científicos. Claro. Y lo interesante acá es que la ciencia juega un papel central en la política Antártica. Sí, eso lo has desarrollado durante todos los programas, ¿no? Y has hecho hincapié en esto, ¿no? Pero fíjense que no está, digamos, que por fuera del científico y por fuera del militar, ¿quiénes son los que están siendo representados hoy en ese discurso? Es pregunta, diría un estudiante. Es una pregunta abierta. Estoy pensando, por ejemplo, también seguimos con lo de audiovisual como ejemplo. Hay una niña aérea en Turín, en Nueva Zelanda, que cuando te subís al avión, por ejemplo, te pasan el video de seguridad y aparece toda una historia sobre la Antártida. Aparece su museo, que lo tienen en otra puerta de la Ciudad de la Antártida. Pero para mostrar, ¿a qué voy con esto? Es que las ideas antárticas pueden circular por espacios que ni siquiera hoy estamos pensando. Claro. Como habituales. Como subirte un avión. Claro. Como la radio, por ejemplo. La radio, exacto. ¿No? En nuestro caso. En nuestro caso, claro. Estas nuevas formas de pensar, creo que acá se abre como un súper desafío o lo podemos dejar instalado en el programa, es ¿cuáles serían esas nuevas formas de pensar la Antártida? Total. Ay, qué bueno. Y desde dónde, ¿no? Esto que mencionas vos. Y quiénes construyen esas formas de pensar la Antártida, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, acá ya tenemos temas de tesis para alumnos de Sociología, Ciencia Política. Venimos bastante bien, venimos tirando varios temas, ¿no? Muchísimos. En ese sentido, muy interesante. Estábamos con China. Sí. China. Hace unos, en el último mes, más o menos, aparecieron algunas noticias en los medios locales sobre China y la Antártida. ¿Lo pudieron ver? No. ¿Escucharon algo? No. Ah, pará. Sí, un rompe hielos. ¿De un rompe hielos? Chino. Bien, bien. El otro día lo estaba hablando justamente con mi compañero y me dice, che, viste, porque como sabe que estamos con el programa, y me dice, viste esa noticia sobre la Antártida, que hay un rompe hielos, que era como un rompe hielos de una gran magnitud, un rompe hielos chino. De gran envergadura. Claro, después ya no. ¿Y qué pasó? No, no, acá me parece interesante como ejercicio también traer algunas noticias de eso que pasa alrededor nuestro, que a veces no tenemos tiempo de leer o de escucharlas, pero sí, me parece importante pensarlas y críticamente. Es como parte de la coyuntura, el contexto en el que estamos parte, sería eso, ¿no? Ese contexto antártico, si querés, el cual transcurre nuestra vida cotidiana y a veces no podemos, no reparamos por la velocidad de nuestras actividades. Sí, a nosotros nos ha pasado con el ciclo, ¿no? De tener todas las intenciones de pasar todas las noticias, pero bueno, por ahí la cuestión del tiempo, lo acotado, ¿no? Del programa, nos dio para poder mencionar algunas noticias como relevantes, y otras nos quedaron, y bueno, va pasando, ¿no? Pasa, exactamente. Cuando venía de Ushuaia, a Río Grande, una de las grandes cosas que vi era el paisaje, ese paisaje tan característico cuando te vas acercando a Río Grande. Entonces, me parece que la metáfora del paisaje, podríamos pensarla, utilizarla para pensar este escenario donde hay muchas noticias que configuran un paisaje justamente del cual somos parte. Entonces, la idea es, ¿cuáles son esas pequeñas noticias? O, digamos, el desafío estaría en seleccionar aquellas noticias que configuran ese paisaje. Total. Entonces, pensé en algunas, así hice una búsqueda muy rápida para compartir con ustedes. Y a nivel nacional, tenemos, como ustedes saben, tuvimos elecciones presidenciales, y ya hay un presidente electo que está próximo a asumir, y que en ese contexto, en esa condición de presidente electo, recibe al embajador chino en Argentina. Claro, sí. En esa reunión, según los trascendidos de los medios, aparecen una serie de temas que son importantes para China, para, digamos, su proyección o su relación con Argentina. Claro. Y dentro de esos temas aparecen, hay una variedad de temas, desde una central nuclear o temas vinculados a hidrovía, desarrollo de tecnología 5G, litio, vaca muerta. Aparecen muchos temas que están vinculados a recursos naturales. Muchos de ellos. Y dentro de esos temas de interés para China, aparece el tema del polo logístico antártico. Y acá, me parece, que tiene mucha relevancia para este programa, hacer al menos una mención. Como consecuencia de esta reunión, el gobernador electo, también en coyuntura electoral, hace algunas menciones. Eso apareció en el diario El Fin del Mundo, tal vez eso se parezca. Sí, lo leímos. Lo leímos, sí. Y en esas declaraciones aparecen algunos puntos que me parecen claves. El primero es la creación de un instituto foguino antártico. Ah, qué interesante. Y el segundo punto, la creación de un centro de investigación internacional científico sobre el Atlántico Sur y la Antártida.